Cambiamos de tema, los movimientos sísmicos en Chile se han hecho sentir y verdaderamente han provocado un susto importantísimo, sobre todo para la gente que está en la zona de La Serena, Coquimbo. Lo que fue este fin de semana, principalmente el sábado por la noche, después de las 10, 10 y media, allí en la zona de La Serena, Coquimbo, y estamos en comunicación con un colega, Rodrigo Bernal, de Canal Local de Chile, para que nos cuente cómo está viviendo Chile este nuevo temblor, o terremoto, como ellos lo llaman, sin duda la preocupación y la alerta para los mendocinos que quieren viajar y van en busca de la playa de Chile.